¿Qué tal amigos? Recibamos un cordial saludo. Estamos acá con un invitado especial. Estamos con la entrevista del día. Hoy lo invitamos a Germán Corella, que es el director deportivo del equipo CUNIBURO. Llamémosle el nuevo CUNIBURO, Germán, porque está realizando cosas nuevas a pesar de que hay gente que ya estuvo trabajando acá. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Germán? ¿Qué tal padre? Un gusto. La verdad, gracias por la invitación. Así que bueno, acá estamos para lo que necesite. Bueno, ¿cómo está el CUNIBURO? Porque se hizo hace unos días atrás la presentación. Se viene con nueva imagen, nuevos proyectos para poder llegar a lo que es la Serie B. Sí, la verdad que, a ver, primero se hizo todo un diagnóstico desde hace un año y medio en dos o tres países como opción para llegar con una empresa extranjera y a partir de ahí poder tener un análisis bien claro de lo que se iba a realizar en Ecuador. Y bueno, a partir de ahí desembarcamos ya hace casi seis meses, donde primero tuvimos la posibilidad de cerrar un predio exclusivo para lo que son las formativas y el plantel profesional. Y luego a partir de ahí empezar, como se dice, a caminar un poco lo que es propiamente la categoría, pero sin salir del foco de lo que buscamos nosotros como club. Como vos bien decís, hubo un cambio. Primero, verdaderamente, quedó el club totalmente saneado a través de Roberto Bonifaz, que tenemos la mejor relación que hoy por hoy va a continuar dentro del club, pero ya más abocado a una parte deportiva. Y así fuimos construyendo cada área, que hoy por hoy sentimos que ya se nos fue la primera etapa del año y sinceramente nos sentimos que estamos bajo cimientos bastante fuertes para afrontar lo que es el año que viene. Las formativas están trabajando, al menos en esta temporada, lo que hizo Abna es poner cinco categorías, de las cuales ustedes usaron una, la sub-16. ¿Cómo está esta? ¿Por qué decidieron sacar solo la 16? No, no, sacamos dos. Estamos compitiendo con la 12 y con la 16. La 14 la tenemos entrenando, pero tomamos decisión de no ingresar porque teníamos una categoría que veíamos que, sinceramente, a ver, le voy a hacer realista, nosotros arrancábamos recién en octubre con el proyecto y se adelantó a arrancar el 16 de agosto con lo que fue la formativa. Luego, a partir de octubre, ya empezamos a trabajar con la formación de lo que era la reserva y la primera división. Y hoy por hoy le puedo decir que la 14 ya está armada, pero sinceramente buscamos como club que muchos de esos chicos estén compitiendo hoy en la 16. Y la reserva y la primera, sí, hoy por hoy le puedo decir que justamente toda esta semana estamos cerrando ya contrato con muchos de los jugadores que queremos contar para lo que es plantel profesional y reserva. Estamos terminando esta semana y ya a partir del 10 de enero se comienza nuevamente no solo con la formativa, sino con la primera y la reserva entrenando por la mañana. ¿Esos jugadores de dónde se van sacando? Porque Cuniguro tenía una base de elementos, ¿se tiene de ahí o vienen de otro lado los jugadores para el equipo principal? No, sinceramente nos tomamos ese tiempo. Durante estos meses tuve la posibilidad, tanto yo como de mi cuerpo técnico que vino de Argentina, de hacer un scouting, de empezar a ver partidos, de empezar a reunirnos con tiempo con mucha gente, no solo jugadores, sino también dirigentes de instituciones de primera división donde conocieron del proyecto y también, de alguna manera, podemos establecer vínculos por jugadores a préstamos, sea de Cuniguro hacia algún club o de algún club hacia Cuniguro. Y bueno, durante todo este tiempo estuvimos entrenando también, probando, se llamaron a pruebas, la verdad fueron pruebas muy masivas, actualmente ahora vamos a hacer la última del 3 al 7 de enero, pero sí ya tenemos una base de jugadores por conocimiento, algunos hasta los dirigí yo hace 10 años, otros obviamente hicimos un scouting y los observamos y otros fuimos probando y quedaron. Dentro de eso, todos tienen un porqué, buscar jugadores que tengan un perfil y características que creemos que son convenientes, no solo en el perfil del club, sino también en el modelo de juego que nosotros queremos llevar a cabo. Algunos equipos han sacado ya jugadores, de la segunda han ido al extranjero, por ejemplo, el Cumbaya sacó jugadores a Uruguay, el equipo de Dan Carnazado tiene un convenio con un equipo francés y tiene jugadores también por allá. Y ahora el equipo de Cuniguro, es decir, no solo se trabaja lo que es acá en el Ecuador o en Sudamérica, sino se está trabajando internacionalmente y ustedes tienen un convenio con España. Sí, se dio la posibilidad que justamente hace dos años, yo sea el director deportivo de un club de España, que gracias a Dios el año pasado se ascendió una divisional, que hoy se encuentra justamente en la misma divisional que el Numancia, que tiene hoy el vínculo directo con el Valle. Justamente Montijo está en la misma divisional y nosotros directamente estamos bajo, por llamarlo de alguna forma, bajo el mismo paraguas, sí, fusionando con una misma metodología de trabajo, con una misma organización, pero sí, la parte administrativa obviamente es de manera, por decirlo de alguna forma, personal en cada país. La idea fue cerrar este vínculo antes de venir, que justamente en el evento se dio a conocer formalmente, pero internamente ya veníamos trabajando hace tiempo, donde la idea es, obviamente, jugadores que ojalá se destaquen, tengan la posibilidad no solo de ir a Europa, no por un viaje, sino verdaderamente a terminar la formación que nosotros creemos conveniente en ese nivel y así también viceversa. Algunos jugadores del extranjero que nosotros también para nuestro torneo del año que viene vamos a incorporar, una de las opciones sea también traer jugadores de Montijo. Sería bueno para que sea el intercambio cultural, eso siempre es importante, que los jugadores tengan un contacto o un roce internacional. Hablando de los jugadores locales, ¿se ha hecho el scouting y tienen alguna casa club, algo donde puedan llegar los jugadores? A ver, hoy por hoy nosotros tenemos nuestro complejo exclusivo para el entrenamiento totalmente con tres canchas. Empezamos con una, ya hoy en seis meses podemos decir que tenemos tres con oficinas y demás, con departamento médico totalmente equipado y armado. A eso sumarle que sí, también, perdón, es importante aclarar el tema de dónde vamos a hacer de local con lo que es el plantel profesional que va a hacer en Cayambe, donde se cerró también un vínculo de exclusividad para poder competir con lo que es primero y reserva en Cayambe. Luego lo que es en nuestro club, la verdad que creemos que tenemos todas las comodidades posibles para que hoy lleguen los jugadores. Sí tenemos un número determinado para lo que es casa club, sea para formativas o para jugadores profesionales. No ponemos un número final porque sabemos que durante este tiempo que es de negociaciones, lo más importante es primero tener en claro las características de los jugadores, las prioridades para nosotros como directorio y en la parte deportiva también cuáles son los jugadores y después sí saber que tenemos esa disponibilidad, pero no nos ponemos un número final. Primero queremos ir viendo por decir el nivel y de lo que nosotros creemos conveniente, que aparte de darle todas las comodidades que le puede dar el club, obviamente que formen parte de nuestra casa club. ¿Se tiene previsto en qué tiempo quieren llegar primero como objetivo a la Serie B y después a la Serie A del fútbol ecuatoriano? No, sinceramente primero era sanear el club. Una vez que se saneó era reorganizar y empezar a organizar cada área, cada departamento dentro de lo que es el club y luego darle funcionamiento. Hoy nos encontramos ya, gracias a Dios, en esa posición. Creo que ahora el siguiente paso es directamente conformar un plantel muy competitivo. Sinceramente como club queremos apuntar al ascenso del año que viene a la Serie B, que esto lo tenemos en claro, lo viví como entrenador. Uno cuando llega a cada club todos tienen la misma ilusión, todos quieren ascender, todos quieren subir. El tema es qué se hace para eso. Nosotros sentimos que vinimos con mucho tiempo de anterioridad, casi diez meses antes de que comience en marzo del año que viene el torneo, para verdaderamente poder, como le vuelvo a decir, reorganizar el club, reestructurarlo, darle rodaje y obviamente apuntar todo a lo que es el ascenso del año que viene. Pero para eso había que caminar, había que estar acá, había que conformar un plantel, que ya estamos trabajando en eso, con tiempo, conjunto con el cuerpo técnico y la directiva. El técnico del equipo de primera, ¿quién va a ser? ¿O quién está ahí trabajando? No, lo vamos a terminar de definir ahora solamente los primeros días de enero, antes de comenzar el 10 de enero, eso ya va a estar... Y los refuerzos, porque se permiten dos refuerzos, al menos hasta el último momento, es un refuerzo menor de 25 años y el otro sí abierto, que pueden ser extranjeros, ¿no? Tal cual, estamos apuntando a eso y sí, como te vuelvo a decir. ¿En qué posiciones? No, lo más seguro estamos buscando delanteros y un arquero. Los delanteros son los más cotizados, ¿no? Sí, sí, como en todos lados, pero nosotros sentimos también que algunos jugadores que verdaderamente hagan la diferencia de lo que nosotros creemos dentro del campo de juego, según el modelo de juego que queremos llevar a cabo, seguramente también a veces cotizan. A usted le gusta el 4-4-2, ¿pero cómo va a jugar con Niburo? ¿Igual el mismo sistema? Porque la idea es que todas las categorías tengan el mismo funcionamiento. Sí, sinceramente, primero buscamos las características de los jugadores y en base a eso que se relacionen lo más rápido posible al sistema del juego. Hoy tenemos la posibilidad de alarmar un plantel totalmente nuevo, de poder buscar características de jugadores que verdaderamente nos den variables de sistema. No nos vamos a cerrar un sistema solo, porque sentimos que tenemos el tiempo necesario para poder trabajarlos. Tenemos conocimiento de la divisional, sabemos un poco lo que se lleva a cabo y de la manera que se lleva a cabo, pero eso queremos dejarlo como un conocimiento y como una información que no nos desvíe de lo que realmente queremos llevar a cabo. Y en Pichincha es muy competitivo. Se ha podido observar, y eso le dice la historia, las estadísticas, que los equipos más fuertes o una de las provincias más fuertes siempre va a ser Pichincha y ahora se va a jugar con 16 equipos que eso le hace más competitivo. Seguramente son dos grupos de ocho para que termine en un cuadrangular o sextangular, depende de cómo digan los dirigentes, pero más o menos así será el sistema de campeonato. Me tocó vivirlo hace 11 años, así que siempre, salvo este año y creo que pocos de los últimos, no ascendieron equipos de Pichincha. Siempre está dentro... Pichincha, Guayas... Guayas son las, obviamente tenemos en claro, de los más competitivos, pero se nota también que hoy por hoy ya hay un equilibrio en todo lo que es Ecuador, porque siguen ascendiendo equipos que no son solo de Pichincha o de Guaya. Pero sí te marca una vara, sí te marca, obviamente, el nivel de competencia. Me tocó poder verlo este año, no solo en la primera etapa, sino en la parte de Playbios también y te das cuenta que está muy competitivo el año que viene, por esto de la pandemia que ya pasó, seguramente se suman muchos equipos, como es lo mismo, que el año pasado no estuvieron presentes. Pero bueno, creo que es lo bueno y es lo lindo tener este nivel de competencia, porque cuando vos tenés una competencia más alta hace que, obviamente, los niveles sean más arriba y eso hace que tengamos que estar preparados para eso. Los Playbios le hacen más atractivo al torneo porque tienen que ir a soldar ahí en dos partidos y se pueden quedar o pueden seguir avanzando. Hoy el equipo de Libertad de Loja fue campeón a través de ese sistema que, de local, no podía cerrar bien los partidos y sacó los puntos de visitante. Mirá, creo que es económico-deportivo el tema. A mí me pasó hace 11 años tener que jugar tres zonales. Por todo el Ecuador. Exactamente. Y capaz que vos, son siete equipos y ya en la tercera fecha no tenés chance, entonces para una institución también juega lo económico. En cambio acá, clasificás y es por decirlo de alguna manera, mata-mata. El que pasa así, el que no de última, económicamente no se endeude y creo que es una categoría que tiene mucho de eso. Entonces, desde ese lado está bien visto y del lado deportivo también. Para cerrar, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente de Cayame? Porque este es un equipo que nació en la población de Cuniburo, va a jugar en el estadio Samuel Burnós. ¿Y qué mensaje se le puede dar? Porque hay mucha gente que, no sé si es lo que está de moda, pero quieren vincularse al equipo de Cuniburo, no solo aquí, sino en Cayame también. Sí, mira, nosotros desde que llegamos, uno de los primeros puntos que pusimos en claro fue tener nuestro sentido de pertenencia. Sinceramente queremos jugar no con gente, sino con mucha gente. Y casualmente, bueno, ya hace tiempo el alcalde de Cayame nos abrió la puerta junto con el ingeniero Guania y ya pudimos cerrar el vínculo de exclusividad de poder jugar Cuniburo pertenece a Cayame. Desde ahí, entonces, poder generar eso. Casualmente ayer, esto es muy fresquito también, vamos a hacer una parte de la pretemporada en Cayame. Queremos darle la bienvenida a lo que es la presentación del equipo también, jugando algunos partidos amistosos allá importantes. Y a su vez concentrar y estar en cada partido ya en nuestra ciudad, sentirnos, por decirlo de alguna manera, cada vez más integrados a ellos y ellos con nosotros, para durante todos estos meses, hasta marzo, que si Dios quiere, fin de marzo comienza el torneo, ya sentirnos muy identificados y poder tener esa compañía que va a ser muy importante y ese acompañamiento para poder, ojalá, lograr el objetivo que queremos el año que viene. Perfecto. Y estar siempre en contacto porque Tucancha.es está en contacto siempre con la segunda categoría, categorías formativas, y acá tenemos el espacio necesario para dar a conocer a la gente porque nosotros estamos en el lugar de los hechos y siempre estamos para hablar de lo que es esta categoría importante del fútbol ecuatoriano y donde salen nuevos valores. Exacto. La verdad que, bueno, uno desde que llegó vio que estaban ahí en las canchas, nos pudieron acompañar y les agradece en el evento, así que es muy importante poder potenciar y estar cerca a veces de las divisionales que no son capaz las que más venden, pero como usted dice, no solo los potenciales, sino también observar que ya también se cree en el Ecuador, hay gente extranjera que cree también en lo que es la materia prima que hay en el fútbol ecuatoriano, y a veces es más fácil ir a primera o a la Serie B, pero venir a segunda y poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, creo que también se necesita y mucho de su acompañamiento, así que gracias. Seguiremos hablando porque esto del fútbol es para tener no solo uno, sino varios programas hablando de lo que es la segunda categoría y también de lo que usted fue o es director técnico. Nos vamos. En esta entrevista del día, hoy estuvo con nosotros Germán Corea, director deportivo del equipo del Cudiburo Fútbol Club. ¡Gracias!